Oye, este, algo que no viene aquí en el papel, pero lo estábamos platicando fuera del aire, vienes del PDCO ABC, que está aquí en Platón, acá atrás, y te vienes a patín, viendo cosas que te llaman la atención de nuestra hermosa ciudad, ¿qué viste? Hay dos cosas que me llaman la atención, que no viene aquí en el papel, pero me llamó la atención que llegaste diciendo, me vine a patín desde allá y vi varias cosas, ¿qué viste? Dos cosas de llamar la atención, una es, no entiendo qué Bodrio están haciendo con las banquetas, porque están cerrando las calles, abriendo una banqueta, una especie de esquinero, que lo único que va a provocar, en mi opinión, es accidentes de tránsito, no sé qué están haciendo ahí, cuando lo que se deben de aplicar es la banqueta, en sentido horizontal, no las esquinas, están haciendo chipotes, entonces, pues de aquí no sé qué está haciendo el alcalde, con eso es muy delicado y muy grave, porque incluso hasta pierdes un cajón de estacionamiento para las personas que viven ahí. Y la otra, fíjate qué grave está el abandono, hay muchas propiedades abandonadas en el centro, se necesita un plan integral para rescatar el centro del Estado, porque aquí está todo, agua, movilidad, seguridad, camiones, tiene todo, y curiosamente, las personas están siendo expulsadas a la periferia, afuera del Estado, y es más caro llevarles el metro, el agua, la energía eléctrica, cuando aquí tienen todo. Tienen todo aquí en el centro. Sí, y es la parte que tiene mucho abandono, ¿eh? Exacto, pero ¿sabes qué tiene que ver con la percepción de dos cosas? De abandono, pero hay mucha basura y la inseguridad, y también, pues hay algunos negocios que está bien, válido que estén, pero que se tienen que regular para que no generen zonas de abandono, es extrañísimo, en todas las ciudades del mundo, todas, el centro es el lugar más caro que hay, y en México, o al menos en Nuevo León, pareciera que es el lugar más barato porque está abandonado, no entiendo ahí qué está pasando. Y feo. Y feo.